Y el titi borruto en la cancha para Argentina Amas Vensito Va Fafasuli a ver si logra dominarla Fafasuli Buen cierre de Carrasco Sale rápido el arquero Orizana Otra vez de buenas respuestas Que bien pasó Smith, puede ser gol Atención Smith, puede ser gol de Garate Gol 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 de Chile Garate lo empata Ahora Argentina y Chile están 2 a 2 Te lo dije en la previa No te podes dormir, Argentina se relajó El técnico argentino Ya demostraba disgusto Cuando iban 2 a 1 2 a 2 en un partido Ahora si, al límite Prueba de carácter para el equipo argentino Para sacar personalidad Y pasta, no? A vos si te relajas Y le terminas pagando caro Planas Jugando para Borruto Grité fuerte o no grité fuerte? Y gritó fuerte y lo escucharon Muy bien Momento de confusión del equipo argentino Roba Borruto, va el titi Va Borruto, va Borruto, va Borruto Cucholino Oh, Rezana Estupendo Magnífico Notable De qué adjetivo le pongo al arquero de Chile La pelota que sacó Después de una contra tremenda de Argentina Todos los adjetivos que quiera ponerle Son bien puestos, eh? Quizás la debe de haber pisado hacia adelante Cucholino Para dejar en el camino de arquero Amas Cucholino Falta Están juntos los zurditos Amas y Cucholino Y el picante Borruto Me gusta este quinteto de Argentina La verdad Este lastima, eh? Este lastima Ariel, de verdad, eh? Tiene más explosión, eh? Doble armador Como Amas y Cucholino Un imprescindible como Leandro Planas Y un jugador extraordinario Como el titi Borruto Le pega Borruto Quiere el tercero Argentina Cucholino Borruto Amas Qué bien La pisó el zurdo Amas Qué bien salió Es gol de Cucholino Oh! Orellana Chica, bien Segundo palo Solito Borruto Una gran posibilidad de Argentino Pero vos fíjate como Argentina Generó situaciones Sí Dos armadores muy buenos tiene ahora Cucholino Y Orellana Y un arquero tiene Chile Extraordinario Se va el primer tiempo, señores Ahí la tiene Segundo palo Solito Borruto Canta la gente Alienta el equipo Levantó el día Feino Plana Vale, vale, vale Gol Gol Clave también El partido Ahí lo tenés Santillito Liga Tic Borruto No había marcado Sobre el final Las protestas de todos los jugadores chilenos Para con la mesa de control Para con los árbitros Bueno En este clima, señores Hoy, hoy, hoy El gesto que está haciendo Koch El gesto que está haciendo Koch El 10 Koch Hizo un gesto Con su mano derecha Abriéndole, cerrándole Y poniéndose en el bolsillo No, no, no Muchachos, no Puede haber errores Habrá que repasarlo De Luis se lo saca Correctamente Koch Le está haciendo el gesto Al capitán Elías Y también a Cucholino Que le dice Vengan, vamos A los jugadores argentinos Bueno Esto Esto no va a terminar bien Si no se calman Los muchachos de Chile Habrá que repasar la acción Argentina gana 3 a 2 A Chile Hacen una pausa Sí, usted se queman, Dariel Muy bien Ya volvemos Uy, la calentura No, no Con los carteles no Ganaste Con la calentura que tienen Los muchachos de Chile Pausa y volvemos La calentura que tienen La calentura que tienen La calentura que tienen La calentura que tienen La calentura que tienen